Evangelio de hoy, miércoles, 20 de mayo del 2020 Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Para desarrollar esta pequeña reflexión, pongamos atención en los siguientes dos puntos. En este primer punto de la reflexión, pensemos en la única verdad que es Dios y que solo podremos comprender a la luz del Espíritu. En los fragmentos del Evangelio de estos últimos días, Jesús nos ha estado explicando que después de Él vendrá otro que nos acompañará por los senderos de esta vida y que nos dará todas las gracias y dones necesarios para que podamos cumplir con mayor entereza la misión de anunciar el reino de Dios. Este Espíritu, del que nos habla Jesús, es el mismísimo Dios que continuará entre nosotros en su tercera persona. Persona revestida de misterio, pero que a la vez resuelve todos los misterios de nuestra vida y nos trae la verdad a nuestro entendimiento iluminando las tinieblas de nuestra inteligencia para que podamos comprender. Y es que la verdad que es Dios es tan grande que sobrepasa todos los límites de nuestra inteligencia, sobrepasa todo lo que somos y sin el Espíritu Santo no podríamos comprenderla. Lo hemos dicho en innumerables oportunidades. Es como tratar de meter el océano en un vaso. Es imposible, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dicho de otro modo, no hay nada imposible para Dios. Debemos tener paciencia y esperar con fe dejar que el paráclito que nos deja Jesús actúe en nuestro interior y podremos ver todo con otros ojos. Jesucristo no nos abandona. Dios no nos abandona jamás. Él nos envió a Jesucristo, su único Hijo, a salvarnos. Jesucristo ha cumplido con la misión encomendada y ahora vuelve al Padre, pero no sin antes anunciarnos que nos dejará al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad. Ahora, en este segundo punto de reflexión, pensemos en nuestras limitaciones humanas y la necesidad de abrazarnos de la gracia de Dios. Dios nos ha regalado inteligencia, voluntad y libertad, pero éstas se han visto afectadas por el pecado, por lo que necesitamos de la gracia de Dios que ilumina la impureza para que la podamos usar con plenitud. Esto nos ayudará a cumplir con lo que Dios nos manda, aquello para lo cual fuimos creados y así podremos alcanzar la vida eterna. Si escogemos hacer la voluntad de Dios, que Jesucristo ha resumido como amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, estaremos cumpliendo la misión que el Señor nos ha dado para nuestra vida. Lo que necesitamos es creer en Él y no alejarnos nunca, mejor dicho, por nada de este mundo, porque nada, absolutamente nada de lo que puede ofrecernos este mundo vale lo que Él nos ofrece. El gran error nuestro es que hasta ahora no hayamos comprendido el valor inconmensurable de lo que nos ofrece. Y es que, como dice Jesucristo, no podemos con ello. Necesitamos del Espíritu Santo para llegar a la verdad. Solo lo conseguiremos orando incesantemente y pidiendo esta gracia a Dios. Pidamos incansablemente la fe, que es la que nos dará la confianza, la esperanza y la paz. Solo con los ojos de la fe nos es posible intuir o presentir la verdad, dejando entrar al Espíritu en nuestras vidas. Ahora, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro interior. ¿Qué son las cosas de este mundo que me impiden comprender la verdad de Dios? ¿Cómo puedo hacer que mi vida diaria esté encaminada al cumplimiento de la voluntad de Dios? Oremos. Padre Santo, te pedimos que nos envíes tu Espíritu Santo y anide nuestros corazones, que nos hagas dóciles y que nos guíe a la verdad, para que podamos conducirnos a las promesas que nos ha hecho Jesucristo y así podamos ocupar el lugar que nos tienes preparado en tu santa morada. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.